Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Hace pocos días, el director del IDU, Diego Sánchez Fonseca, se refirió al atraso de horas y cuatro causas comunes. Programación en actividades para el plan de manejo de tránsito o trabajos en interferencia de redes de servicios públicos. Trámites ambientales con la Secretaría de Ambiente. La cuarta razón tiene que ver con acciones legales de grupos organizados buscando medidas cautelares. Respecto al tema principal de este video, quiero precisar lo que debe hacer el IDU en caso de que un contratista se atrase en el plan detallado de trabajo. Esto nos dijo el director del IDU sobre el tema. Bueno, mira, hay obras que, vamos a hablar de las obras que están atrasadas respecto a su programa de trabajo y hay otras obras que tienen un atraso en su inicio de obra. Entonces, son como dos situaciones particulares. Las que ya arrancaron obras, tenemos muchas obras que están efectivamente en ejecución. Lo que hacemos es que al contratista le exigimos un plan detallado de trabajo. Ese plan detallado de trabajo, él lo presenta para ejecutar el 100% de las obras dentro de su plazo contractual. El contrato establece un término de tiempo y él presenta su plan detallado de trabajo. Mientras que el contratista esté cumpliendo el plan detallado de trabajo y no esté con un atraso superior al 5% de la ejecución versus lo programado, podemos estar hablando de que estamos bajo un control adecuado de la obra. Cuando el contratista presenta una atrasa superior al 5%, nuestro manual de interventoría determina que él debe presentar un plan de contingencia que le exige la interventoría de la obra. En ese plan de contingencia le dicen, señores, usted tiene 6% de atraso. Le damos 15 días para que recupere su atraso y si no lo hace en ese término de tiempo comienza un proceso administrativo sancionatorio. Es un proceso administrativo sancionatorio que puede concluir en una multa por no estar cumpliendo con el plan detallado de trabajo. Es una de las obligaciones que más repetidamente se nos presentan en las obras del IDU, que es el incumplimiento del plan detallado de trabajo. Análisis. De acuerdo a lo dicho por el director del IDU, si pasados 15 días no ejecutan el mencionado plan de contingencia, la entidad debe iniciar un proceso sancionatorio que termina con una multa. Esto no significa que el contrato deba suspenderse o cancelarse. Simplemente se sienta un precedente que muestra que la ejecución del programa detallado de trabajo no es la adecuada. Si se presentan más retrasos, debería aplicarse más sanciones. En el caso de la contratación de obra privada, citaré un ejemplo del que tengo pruebas documentadas. OHLA construye el museo de memoria dentro del marco de contratación del derecho privado. La interventoría ha sancionado dos veces a esta firma por incumplimientos y atrasos en el cronograma de trabajo. Como ya les he mencionado en anteriores videos, y lo repito, en caso de llegar por primera vez al canal, OHLA incumplió en el aeropuerto del café. Va atrasada a más del 10% en la avenida El Rincón. Tiene dos sanciones aplicadas en las obras del museo de memoria. Tiene el problemita de la montaña que se está cayendo en la avenida El Rincón por Boyacá. Se encuentra camino a otra sanción en el tramo 3 de la avenida Ciudad de Cali, y tiene adjudicado accesos norte fase 2, que consiste en ampliar la autopista norte de la calle 192 a la 243 y la carrera séptima de la calle 200 a la 245. Actualmente ellos están en etapa de preconstrucción. Algunos contratos atrasados. Puede pensarse que se trata de un atraso reciente, sin embargo, los atrasos tienden a ser mayores en la medida que avanza el proyecto. La información que reportaré proviene del visor de proyectos del IDU y de los últimos reportes SIPA consultados hoy viernes 23 de septiembre de 2022. Extensión Troncal Caracas Tramo 1 Molinos al Portal Usme, a cargo del Consorcio Caracas Sur, conformado por Mario Alberto Huertas Cotes, con una participación del 65% y la Sociedad Indugrabas Ingenieros Constructores SAS, con una participación del 35%. Visor de proyectos. Con corte 19 de septiembre de 2022, programado 54.16%, ejecutado 34.83%, SPI 0.64%, atraso negativo menos 19.33%. Reporte SIPA julio 2022, estado del contrato en ejecución, porcentaje planeado 42.72%, ejecutado 28.13%, variación menos 14.59%. Reporte SIPA agosto. Continúa en ejecución el contrato. Planeado 51.27%, ejecutado 33.35%, con una variación de menos 17.92%. Avenida del Rincón desde Avenida Boyacá hasta Carrera 91 e intersección Avenida del Rincón por Boyacá, a cargo del Consorcio San Patricio, conformado por Construcciones Colombianos. Construcciones Colombianas OHL SAS, con una participación del 50%. Torres Cámara y Compañía de Obras S.A. Sucursal Colombia, con una participación del 25%. Infercal S.A. con una participación del 25%. El visor de proyectos del IDU con corte 12 de septiembre de 2022 nos muestra porcentaje programado 56.84%, ejecutado 47.12%, con un SPI de 0.83%, atraso negativo de menos 9.72%. El reporte SIPA del mes de mayo de 2022 nos dice, contrato en ejecución, porcentaje planeado 43.96%, ejecutado 39.09%, porcentaje de variación menos 4.87%. Este contrato no cuenta con reportes SIPA más recientes. Troncala, Avenida Ciudad de Cali, Tramo 1, Grupo 2, Avenida Bosa a Avenida Villavicencio, a cargo del consorcio Santa María 004, conformado por la Sociedad Alca Ingeniería SAS con un 50% y la Sociedad Castro Cherasi con un 50%. El visor de proyectos con corte 19 de septiembre de 2022 nos muestra programado 28.74%, ejecutado 16.75%, con un SPI de 0.58%, atraso negativo menos 11.99%. El reporte SIPA del mes de julio nos dice que el contrato está en ejecución, porcentaje planeado del 15.09%, ejecutado 14.31%, variación negativa de menos 0.78%. El reporte SIPA del mes de agosto nos dice ahora, el contrato está en ejecución, porcentaje planeado 20.83%, porcentaje ejecutado 15.66%, porcentaje de variación negativa menos 5.17%. Avenida Guayacanes Grupo 1, a cargo del consorcio Vías del Sur, que está integrado por SIPA. Constructora Colpatria S.A. con una participación del 51%. Indugrabas Ingenieros Constructores SAS con una participación del 49%. El visor de proyectos nos indica que con corte 5 de septiembre de 2022 se encuentra programado 99.62%, ejecutado 81.84%, SPI 0.82%, atraso negativo de menos 17.78%. El reporte SIPA de mayo del 2022 nos dice que el contrato está en ejecución, sobre un porcentaje planeado del 80.91%, ejecutado del 78.01% y variación negativa de menos 2.9%. No contamos con reportes más recientes a mayo. Avenida Guayacanes Grupo 3, a cargo del consorcio Infraestructura Rover 009, integrado por Rover Alcisa Sucursal Colombia, con una participación del 65% y Yamil Alonso Montenegro Calderón, con una participación del 35%. El visor de proyectos nos indica que con corte al 19 de septiembre de 2022, programado van 76.19%, ejecutado 65.5%, con un SPI de 0.86% y un atraso negativo de menos 10.69%. El reporte SIPA más reciente para este contrato es de febrero del 2022. Decía, el contrato está en ejecución, porcentaje planeado 36.54%, ejecutado 39.12% y una variación de 2.58%. Corredor Verde Carrera Séptima, desde la calle 32A a la calle 93A, Estudios y Diseños, a cargo del consorcio Corredor Vial BP, integrado por Belnec S.A., con una participación del 50% y Projín Colombia, con una participación del 50%. El visor de proyectos con corte 5 de septiembre de 2022 nos indica que, de un programado de 80.78%, han ejecutado un 51%. Esto nos deja un SPI de 0.63% y un atraso negativo de menos 29.78%. El reporte SIPA correspondiente al mes de julio de 2022 nos muestra un estado del contrato en ejecución sobre un porcentaje planeado del 64.59%, ejecutado 44% y una variación de menos 20.59%. El reporte SIPA de agosto dice que, el contrato está en ejecución, porcentaje planeado 78.56%, ejecutado 51%, porcentaje de variación menos 27.56%. Ciclo Alameda Medio Milenio, desde la avenida Boyacá hasta la calle 108, Estudios y Diseños, a cargo del consorcio Medio Milenio IDE, integrado por DPC Ingenieros SAS, con una participación del 33%, Ingeniería DF SAS, con una participación del 35% y EPY PSA Colombia, con una participación del 32%. El visor de proyectos con corte 5 de septiembre de 2022 nos muestra que, sobre un 100% programado, han ejecutado un 66%, nos deja un SPI 0.66% y atraso del menos 34%. El reporte SIPA del mes de julio nos dice que el contrato está en ejecución sobre un planeado de 99.97%, han ejecutado 64% y una variación negativa de menos 35.97%. El reporte SIPA de agosto de 2022 dice que el estado del contrato está en ejecución sobre un planeado del 100% han ejecutado 66% y la variación negativa es menos 34%. Conclusión. Los siete contratos atrasados que hacen parte de este reporte suman más de 961 mil millones de pesos, sin contar la interventoría. Por razones que solo conoce el IDU, varios contratos no cuentan con reportes SIPA usados para pagos parciales. Los reportes atrasados están entre el rango de febrero a mayo de este año. Negligencia, detrimento, omisión, temor al contratista, cualquiera que sea la razón, no justifica la falta de aplicar multas. Si las causas del atraso de un contrato son atribuibles a terceros como la Secretaría de Movilidad, empresas de servicios públicos, el clima o lo que sea, deben entonces maquillar el plan detallado de obra y generar un otro sí, una modificación al contrato y empezar una nueva línea base donde podamos conocer los nuevos plazos y adiciones si aplican. Atrasos en las obras producen estrés en la comunidad. Negocios que dependen de un adecuado estado de las vías se van a la quiebra. Es toda una cadena de impactos que va más allá de la paciencia y el olvido. Finalizo este video con un mensaje. Estos no son todos los contratos atrasados. ¿Crees que el IDU debería responder por qué no sanciona con multas las obras atrasadas? Deja por favor tu opinión en la caja de comentarios. A continuación dejo instrucciones para que sepas un poco más sobre mi trabajo y cómo podrías apoyarme. Este es mi trabajo de tiempo completo, si te ha parecido útil mi contenido y deseas apoyarme, tienes dos opciones para hacerlo, gratis y o con un aporte voluntario. Gratis, comenta, comparte en tus redes sociales, dale me gusta y suscríbete al canal, además no te saltes los comerciales. Aporte voluntario. Tienes tres opciones. 1. En los estrenos de algunos de mis videos o transmisiones en vivo, podrás usar el botón de símbolo pesos para enviarme etiquetas y destacar tu comentario del resto. 2. En los comentarios, aparecerá al lado de me gusta un botón de corazón con símbolo de pesos, de supergracias o supertanks. Si apuntas allí, desde un PC aparecerá un globo que dice, demuestra tu apoyo con supergracias. 3. Si quieres apoyarme con una contribución mensual, podrás hacerte miembro del canal con la opción unirse. Aparece el botón justo debajo del botón me gusta. Solo necesitas tener una cuenta activa con Google Pay, que podrás activar fácilmente desde el navegador de tu preferencia. Ahora también puedes usar Paypal o Patreon para apoyarme. Dejo los enlaces a estas formas de donación en la caja de descripción. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.